Ingrid Coronado se mostró muy orgulloso de su rostro al natural en redes sociales, y es que la guapa mujer compartió una foto donde solamente aparece en una toalla de baño pues había salido de tomarse una ducha. Con más de 16.000 likes la conductora de Venga la Alegría dejó en claro que no necesita mucho maquillaje para verse fenomenal pues lo logró sin los famosos cosméticos. No tienes que ser bonita como ella. Sé bonita como tú sabes serlo, escribió Coronado en el pie de la foto. Por si fuera poco la presentadora cuenta con un cuerpo espectacular a sus 44 años dejando en claro que un extenso entrenamiento y una dieta balanceada pueden traer cambios muy positivos en tu vida. Esta es guapísima Ingrid. Eres muy muy bella. ¿Cuánta razón tiene esa frase? Punto super de acuerdo con ito arroba Ingrid Coronado. La mejor belleza femenina de una mujer es al natural. Cabe mencionar que hace unos días la ex Garibaldi dijo que se divorció con Fernando del Solar. Lo mantuvo privado durante mucho tiempo pues no quería que sus hijos salieran lastimados. En esta nota. Ingrid Coronado.